Yolanda. Peter. Qué elegante. Es mi uniforme de trabajo. Con lo que me gustan los hombres de uniforme. Ah, sí. Claro, este... Yo... ¿Cómo sabías que yo vivo aquí? Por tu DNI. ¿Mi DNI? Sí. Lo dejaste olvidado en la recepción. Ah, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Es que no me di cuenta de la hora. Salí apurado y... Gracias por traérmelo. No. Gracias a ti. Por la maravillosa noche que me regalaste. ¿De verdad crees que fue... maravillosa? Claro que sí. No sabes cuánto. ¿Quién tocó el timbre? Madame, ella es Yolanda, una vieja amiga. No tan vieja. Yolanda, ella es la señora Francesca Maldini. Yo la conozco. ¿Perdón? Sí, de todas las revistas. De las páginas sociales. Ah, bueno. Ya no salgo tanto como antes. Ah, bueno. Yo siempre la veía en las revistas, en las páginas sociales. Y cuando era niña decía, cuando seas grande, yo tengo que ser como Francesca Maldini. Tan elegante, tan guapa. Yolanda, no te puedo atender porque estoy en horas de trabajo. ¿Qué estás diciendo, Peter? Tu amiga viene a visitarte. No hay ningún problema. Estás en tu casa. ¿Deseas tomar algo? Bueno, si no es molestia, un vinito. Muy bien. Trae tres copas, Peter, para brindar por tu vieja amiga. Sí, cómo no, madame. Gracias. Un brindis por la amistad. Por la vida. Por el amor. Un tempranillo de Rioja. ¿Sabes de vinos? No, lo leí en la etiqueta. ¿Y desde cuándo se conocen? Desde hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas la noche en que nos conocimos? Yo, la verdad que, como fue hace mucho tiempo. Para mí, parece que hubiera sido ayer. Oh, well, hello. Oye, él no es... No, 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 él no es. ¿Y quién es esta mujer tan espectacular que tenemos aquí? Es una amiga de Peter. Soy Yolanda. 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 A ver, no se me ocurre ninguna canción con un hombre. Yo... A mí, a mí sí. Sí, yo sí me acuerdo. Yolanda, la reina de la parranda. Qué linda se ve Yolanda cuando baila la cumbiamba. Qué linda se ve Yolanda. ¡Eso! La reina de la parranda. Qué linda se ve Yolanda cuando baila... Madan, es una canción que bailábamos en las fiestas del barrio. Bueno, bueno, bueno. Yo los dejo. Franchi, Peter... ¿Yolanda? La reina de la parranda. Qué linda se ve Yolanda. Ah, qué lindo muchacho. Tan elegante, tan lindo. ¿Quién es? ¿Su nieto? No, es mi yerno. ¿Pero? ¿Madan? Más tempranillo. No, ahora prefiero un coñac. Como usted diga, Madan. Yolanda, qué mujer más linda. Yolanda, qué mujer más bella. Si tú me das un besito, te bajo la...